Hoy juegan el Mengao y el Fortín por las semifinales de la Copa Libertadores. Por eso recordamos uno de los partidos emocionantes que nos han regalado hasta ahora, la Batalla Campal de 1995. Ese año en nuestro continente se disputó la Supercopa, torneo que reunía a los 16 clubes campeones de Copa Libertadores. En la primera ronda de ese torneo, Flamengo y Vélez se enfrentaron en partidos de ida y vuelta. En Argentina, los cariocas se llevaron un partido muy cerrado con un marcador de 3-2. El Flamengo no quiso dejar espacio para Luda y lo goleó 3-0. Los jugadores del Mengao empezaron a hacer lujitos en la cancha y los argentinos no la soportaron. En un balón parado, Edmundo le hizo una seña a Flavio Sandoná, con tres dedos haciendo referencia al marcador. El brasileño le mandó una cachetada y el argentino le respondió con un puño que mandó al piso a Edmundo. Romario después le dio una patada voladora a Sandoná y el terreno de juego se volvió una guerra. Empujones, patadas y puños se veían por todas partes. ¿Recuerdas alguna otra batalla campal en Copa Libertadores?